Dices que te vas a ir al mar menor, pero estoy en el mar muerto pescando pescado histórico Ese eras tú, haz memoria Bueno gente, vamos a ver los 10 mejores flows que nos ha dejado la FMS España Vamos a ver si me han metido, tengo curiosidad, tengo curiosidad Vamos a ver que nos depara Se lo damos en 3, 2, 1 Luego a la entrada, sé cuándo entrar Me ponen el beat, lo suelo reventar Contra ti no tengo ni que pensar Suelto la skill, he muestro calidad Tú también tienes esa habilidad Pero tú la aprendiste copiando más en verdad Luego para que me tires de que tú eres mi papá Mi papá está en mi casa y no le puedes ni tocar Yo lo suelto bien fresco Mi flow una expo, tú ya estás expuesto Si lo gasto lo repongo Por eso lo pongo y siempre llego al primer puesto Me la juego por lo mío, soy honesto Paso el tiempo raro en el aro de baloncesto A veces hago un parón para esto Como tu corazón cuando te lanzo estos textos Madre mía De una headshot ves bro No tienes calidad, no puedes ni movernos Quieres subir el listón pero se te baja Vete a tu habitación a hacerte una paja No sabes clavarla dentro del bombo caja Ya dije que era las que rompo la baraja Hace ya como una jornada pero se lo saben Piensan que es un tema por cómo suenan los graves La verdad que no me llenas y las llenas no me valen Porque cuando el león canta se esconden y tú lo sabes Eres asco, masco Mira para este mientras que yo me lo masco Vas contando tu vida como que eres un astro Pero de ti no dejo ni rastro Basto, yo solo contra mil Por eso me los cargo, yo me jodo hasta las mil Mi forma de fluir no la tienes desde luego Si quieres que siga sigo y le parto los huevos Mientras habla contigo porque el pasa de este juego Igual que paso de la vida no motiva desde luego Mi motivo no lo tienes enfrente Me votan pa' presidente Y no soy follone pero pengo los cojones Es que después te comes tú directamente ¡Ahhh! Que te lo cuente Último ¿Quieres que acabe con este o le dejo con vida Para que la vida sea la que le dé Golpes y le enseñe ¡Uno! Otra vez que lo diseñe Y el zasco que se calle Te veo por la calle y te digo que te follen Oye es mi nombre encima el flyer ¡Fuck! ¡Bien! ¿Pero habéis visto cómo acaba el beat en cuanto dice el fuck? Por favor Si es que parece que esté todo preparado Y el zasco que se calle Te veo por la calle y te digo que te follen Oye es mi nombre encima el flyer Fuck ¡Fuck! ¡Fuck! ¡Bien! 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 ¡Ay! ¡Uh! Que he venido a pena que me pegan Seto yaco Cuando pillo el beat siempre lo mato Lo mato hardcore dentro del pato Tu madre a tu madre le pegaba en el parto Tu nazis enano Y te pusieron de cuna un paquete de tabaco ¡Como! Porque fue lo único que tu padre Le dejó cuando se abandona diciendo que iba pa'l estanco ¡Oh! ¿Qué está pasando hermano? Y está claro que no puede ni cogerme ¡Hermen! Hoy lo parto dentro de este tempo Porque saben que en el fin esto sería otra historia Tú serías inmune al coronavirus Pero esa es otra historia Porque es tan enano Que el virus dentro de su organismo Sentiría claustrofobia Fuck ¡Oh yes! ¡Oh yes! Te pego una follada que queda sobre tandas ¡Ah! Ahora hace comparaciones que yo hacía en 2015 Pero a él sí le respaldan ¡Oh! A mí no me lo hacían No entendía del rap dentro de esa tanda Pero todos saben que el 23 va a seguir siendo de Jordan Por mucho que sea Lebron Que él lo lleve a la espalda ¡Oh! 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 Lo que ya era suficiente Deja de quédate tranquilo ¡Pelma! Yo te parto el beat en esta puta buena celda ¡Oh yes! Yo me hice comparaciones Yo puse las reglas Por eso es imposible que me ventas ¡Eso sería similar a intentar eclisar un sol Utilizando la linterna! ¡Ah ah! ¡Me queda otra! ¡Férate que sigo! ¡Sigue! ¡Eh! No estate tranquilo Que dentro del beat te voy a mandar al olvido ¡Yes! Sabes de sobra que tengo estilo dentro de este raci guido Quería tenerte amor Pero lo siento el amor no se estrecha Le faltaron flechas a Cupido ¡Última! ¡Sí que la otra más! Lo voy a reventar ¿Qué me va a contar? Este hijo de puta Mierda, puta, puta, puta Vida me me va a ganar ¡Eh! Él dice que yo fumo Pero que el niño con su fama Siempre debe de quedar bien ¿Y qué le va a hacer Si su imagen pública está más explotada Que los niños que gocen más grandes Tiempo ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Un nuevo! ¡Él cabrón! ¡Qué alegría! ¡Eh! ¡Ey! ¡Eh! ¡Chau! ¡Eh! ¡Pare! ¡Para que la peña venga a Camón! ¡Ey! ¡Todo el resto es loco! Ya lo sabe Mira como ya va a dejar cadáver Voy volando el mundo como si fuese una nave Alejandro Deja de darle tan duro Yo soy el renguro Puro oscuro Que esto es puro Vale tu dos Subo y me denudo Rompo el muro de Berlín Y ya se juro que voy crudo Le rompo el culo en el frío y me desnudo. Oye, loco, ¿cómo yo lo piden? Con los flows, hermano, ¿cómo siguen? Mira cómo yo nací, cabronazo, para ser el líder. Así que, Khan, cállate y me sigues. Ve detrás, y ve detrás. Porque yo aparezco, cabronazo, esto es un flash. Bordo detrás, bordo el compás. Nombre, si quieres, va detrás. Son como de taekwondo, te respondo. Porque que ni me apetece. Oye, ya se desvanece, todo el flow que esclarece. Llega el Khan en tres meses. Pero ¿quién tiene el puto flow más grande del FMS? ¿Quién? Decídmelo vosotros. ¿Quién? Decídmelo vosotros. ¿Quién? Que yo ya lo conozco. Ellas hablan de flow y el R.C. es un monstruo, coño. Parezco, parezco una animadora. Dime quién. ¿Quién es el mejor de este micro? Porque suena más limpio. Fumando como un indio. Sé que yo lo hago en el ritmo. El de former con ciclo. Yo soy un ciclope en mi ciclo. Ven que yo voy en triciclo. ¿Tú no saben quién es el rey de este ciclo? Toda la jornada se sienta en el mismo sitio. Miradlo bien que lo hago limpio. A mí no me jodes con ese hip hop. Te crees distinto. Pero vengo a decirte lo que todos han dicho. Lo que nadie tiene huevos, cabrón. Yo salgo echarte carga a pegarte un palizón. Eso no lo has visto, maricón. Porque yo afento con huevos. Lo que otros muchos con resignación. Yo voy con huevos sinceros. Yo siempre lo hago primero. Habéis visto lo pasó por los huevos. Este tonto no es pa' tanto, compañeros. Este tonto no es bueno. Ni siquiera sabe cómo coño yo sueno. Es lo que pasa, yo lo dejo en el suelo. Mirad cómo me lo gozo atrás. Mirad cómo me lo gozo atrás, por favor. No es bueno. Ni siquiera sabe cómo coño yo sueno. Lo que pasa, yo lo dejo en el suelo. El hielo no puede romperse, pero se funde con fuego. Me llego con fuego. Voy acá, tú estás detrás del tintero. Te subo a la polla sin pero te manejo como tiri, tiri, títero. Con el tintero, yo más sincero. Siempre te la meto y guay no gilguero. Canto como un gilguero, pero vengo sin pero. Soy un gato con enlace porque esta noche voy por el puntero. Así lo hago cuando quiero. Ya lo sabe el negro el más bueno. El más bumapero, el más jijopero. El más loco de todo este ruendo. Que digan que quiero. Para que digan lo que me la pela. Que yo soy el paquete de esta esfera. Que yo soy el relleno de la liga que te espera. Con huevos plantárselas al que quiera. ¡Uy, Dios! Si es como la última me la pela. El efecto Mandela. No sufrirás y velas. Que yo llevo el mundo como mi bandera. ¡Uy, Dios! La ropa de toda mi puta familia entera. Que vale mucho más que lo que tú pienses. Que vale porque para todos es para mí como todos sus parguelas. A mí me... ¡Tiempo! Mira, estoy diciendo aquí. Es buenísimo. Mirad, mirad, mirad. No sé si se me le dan los labios. Es buenísimo. Es buenísimo. Llega la promesa, España me reza. Yo corto cabezas y tengo destreza. Y empieza, y empieza. Yo veo tu cuerpo vuelto en la despensa. A mí ya todos me rezan. Yo en mi saliva no me podría ahogar en toda mi vida, princesa. Porque no me ahogo. Lo importante en el agua no es hacer pie, sacar la cabeza. Y tú no podés contestarme. Fui al play, yo fui gané con arte. Y tú, ahora de golf vienes a hablarme. Y tú, ahora de golf vienes a hablarme. Él solo no fue al play, yo porque antes había ido otro participante. Y era el mismo que en su gran nacional el puto Gabriel la había retirado antes. Así que me parece loco que yo voy a contestarte. Yo en un tupper no le mandaría tu cuerpo a tus padres. O bueno, yo sí se lo mando, pero no transformado en carne. Si no me da risa se lo materias venidas para que ese puto yonki decida por estiparte. ¡Hey, hey, hey! Tú no me vas a... ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Por favor. O sea, ¿cómo puede rapear tan rápido y con esa coherencia? El mismo que en su gran nacional el puto Gabriel la había retirado antes. Así que me parece loco que yo voy a contestarte. Yo en un tupper no le mandaría tu cuerpo a tus padres. O bueno, yo sí se lo mando, pero no transformado en carne. Si no me da risa se lo materias venidas para que ese puto yonki decida por estiparte. ¡Hey, hey, hey! Tú no me vas a ganar, me da que yo sí que soy bueno. Respondo con huevos todos en este juego. Yo no las escribo como este rapero. Pero amigas y amigos no valen en este guero. Si no hubiese descendido, ¿quién le pega a sus compañeros? ¿Cómo? Pudo es un normal, me parece que casi mejora. Y tú estás triste porque quien querías ver ahora las alas las abandona. Pero para ver esa sensación pregúntale a todas las personas. Que habían pagado pa' verte una puta entrada en Jornada en Barcelona. ¡Hey, hey, hey! Última. No me vas a ganar porque yo estoy ni Bel, ni yo ni él. Nadie lo puede hacer, no se compara a Gabriel. Ni ganas de por qué Beta a mí me robó. Pero le dio un regalo a Ginés. Porque mi rival me tocaba el Grinch. Pero el de Zasco fue Papá Noel. ¡Bien! ¡Bien! Se comienza el karting. Tengo a todos moviéndolo como danqui. Ahora quieren sonar rapes sonar yanqui. Se notamos en 3, 2, 1… … caliente en la frente de dos. Tiene la gente, le piente el control. Mira cómo sale de mi boca como el sol. Le están esperando un cambio, pero el cambio voy a ofrecerlo. Mira cómo sale todo. Tengo a todos estos putos fuera, pero yo les descontrolo. Más team. Mira cómo rompe como Carpi. Viene como Cardi P con el MC del ranking. ¡Como el casting! Como el parking. Tengo un lampo en el parking que va en fin. Yo defino los límites que te di. Y el interés que te tengo es la nitidad del MC. Y ahora mira, como Cacene viene y respira. Tiene un poco a cojo, lanzo, chiquita. Ando con los equinos y el éxito del ejército que tengo en los médicos que inspiran. Mira cómo sale como si fuera la Nice. Yo sé cómo dejo si no la lice. Cómo se lo baila, eh. Últimas. ¿Sabes cómo? Cuando cojo el micro siempre descontrolo. Y todo lo que toco lo convierto en oro. Porque soy experto en todo. ¡Uh! ¡Tieeeem! ¡Vos! ¡Tres, dos, uno! ¡Lanzo! ¡Siempre poniendo más topes, los mejores del bloque! ¡Para que te coloques, para que lo notes, para que te derrote! ¡Para que pienses que lo quemas da foca! ¡Eres el mejor de tu bloque y tú eres una súper chata! ¡Para que se note! ¡Ya te derroté, ahora sientes los agotes! ¡Ya te pernoté, ahora sientes que derrote! Tú ya sabes bien por qué pierdes la FADOPE. Yo tengo demasiado flow y demasiadas líricas. Por eso tú solamente me vienes a imitar. Te voy a minimizar, yo te voy a limitar. Más toco más en Beniglán, métricas que tiritas. ¡Oh, no! Demasiado flow con esta rima, por Dios. Creo que a ti te bajo la autoestima, obvio. Que yo voy a llegar a la cima, al podio. Los reconoce a los de los de encima somos. Los verdaderos raperos tequeros, los que le meten con esmero. Y te prenden fuego, queman como keroseno y te inyectan este veneno. Te dreno la puta sangre de dentro de tu focuerpo. ¡Oh, yeah! Barra y lírica y mucho estilo. Por eso tú solo sabes criticar, tranquilo. Por eso te voy a minimizar, no me puede dar ni un puto tiro. Tranquilo, respiro, la vuelvo a seguir. No confundo en el beat, yo te fundo en skill. Yo te apunto y rip. ¡Uh! Me llevo tres puntos pa' mí. Perdóname que tosiese. Soy como Vin Diesel. El mejor de la FMS. ¡Oh, yeah! Que el culo a ti te escociese, esto es eso duro. Soy Vin, Vin, Vin. Esto es como a Tina 3. Yo te reanimaré cuando ya estés muerto. Debajo la autoestima que te quedaba muy poquita de la vida y sé que no llegarás a buen puerto. Madre mía. Yo soy de la Cuesco, no te lo recomiendo el hacerlo tan fresco de este maestro. Esto es totalidad en el verso. Exploro calidad y delante del míg la muestro. ¿Última? ¿Acaba con fuck? Ah, no, vale. ¿Qué es lo que sabes tú, Timar? Tienes que recuperar tus exámenes de septiembre porque ya estás en la ulti, 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 mate. Ulti, no ganas el combate. Déjame que yo te mate. Parto como un aguacate. Aquí no hay debate. Son tomas de carácter y de contacto. Yo te parto en el combate. ¡Guau! ¡Bien! Son tomas de contacto y te parto en el combate. ¡Montal! Toda España me quiere ver. ¡Muena! La verdad es que eso ya no lo entiendo. Dile que tus cobras lo hagan mordiendo. Moriré como Ragnar, siempre sonriendo. ¡Bien! Haciate lo que yo vuelvo, retrasado. Sabes que mi rap sí que es metódico. Dices que te vas a ir al mar menor, pero estoy en el mar muerto pescando pescado histórico. ¡Hey! Ese eras tú, haz memoria. ¡Oh! ¡Dios! ¡El amor hermoso! Estoy en el mar muerto pescando peces históricos, hermano. Pescado histórico. Ahora los históricos solo son historia. Por eso cuando el ascenso es gratis, es muy barato como subirse a una noria. Cuando esta rima baja pa'bajo. La disciplina y la falta de trabajo. ¡Hey! Madre mía, pero esto... ¡Basta la rima! Te mando pa'l carajo. ¡Cállate, vampira, que tengo aliento de ajo. ¡Oh! Así que mejor que te calles, ¿ah? Que a mí me la suda, pana. ¿Entiendes lo que ha sido todo tu ascenso? Ahora la fama va a saber lo que es esfuerzo. Última. No te quiero yo tirarte eso, pero yo no te conozco. Solo veía tus batallas. La verdad es que eras flipante en 2013, cuando Kensuke bajaba al parque. ¡Tiempo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! No pago que siento, al doble tempo ni le entienden. Yo soy como el cabrón que sabe muy bien que se vende. Los rappers no comercian, parece este sweet pain. No puede rapear contra el talento porque el evento lo reinen. Ahora players no pop-criten contra mí porque saben que en el micrófono soy como reyes. Vim a cambiar todo el formato y a cambiar todo loco. Y si quieres te cambio la cara y también las leyes. ¡Uh! Nadie puede cenar esta mórmula. Cuando toco el micro voy a hacerle a este ovular. Todos quieren competir con este estilo, pero ni uno tiene mi talento, es mucho menos muscular. Mira mi lírica va a romper tu brújula. No pueden competir con mi estilo en esta cúpula. Todos los raperos quieren estar drogados, pero les dejaré en paro viéndolo, soy un luto en púrpura. No se puede estimular ni vincular. Mi estilo viene para romperte el auricular. No puedes con esta crisis. Difíciles los límites que yo te di aquí. Estos cabronazos no compiten fácil. Lo pongo en el portátil, cabrones así, yo es lo de. Estos rapperazos quieren competir porque llevan una semana rapeando un secreto en el país. No puedes liderar esta forma. Mira como Gachene viene y te rompe la norma. No rompo el formato porque le mato mi forma. No puedes competir porque cae saca plataformas. Con mi forma o con mi nógma. Tú que quieres, si quieres voy a por más. Porque voy a controlar mi rap tantas veces que parece mi fórmula de ópera. No se puede comer más de lo que traigo. No sabe controlar lo que traigo. Mira como sale con el estilo más lento, pero mi talento se vuelve psycho. Voy a romper a los raper como quieras. También voy a hacer que se caigan tus labios. Este idioma no lo puede tener nadie porque solamente yo lo traigo. Mírame, mírame, por favor. Miradme, como me lo estoy gozando. No lo puede tener nadie porque solamente yo lo traigo. ¡Oh! Fluye, fluye. Cuando coge el minco que se lo destruye. Me vuelvo tan loco que no sé ni cómo cojones voy a hacer que se mierda o se murmure. Yo voy a hacer que Norman Bates tenga otra enfermedad que influye. Y va a acabar matando a su madre y luego hasta su motel destruye. Shitgang. ¡Bomadalo, papá! Eres R de rata, R de rata. R de R que erre pero no destaca. Esperan que le entierre y que me suelte frases guapas. Y esto es el rap, el rap se está pareciendo al waka, waka. ¡Oh, yes! Waka, floca, flames. El que detecta notas fake que hablan por la boca, ¿veis? Este idiota le falta vestir obey y obedecer la ley para sentir que en esto sí es el rey. Mira, brother, aunque vengas de los Utah Jazz, solo eres otra puta más. Es que me la chuparás y ni disfrutarás. Si quieres beat, ven, hay disputas más. Me bebo un bifrutas pa' arrancar, hermano, no pienso parar. Pones cara de que falta contenido, pues vete a tu cuarto y te lo estudias, que estás jodido. Que teniendo 28 vengas con esa actitud, dice mucho de lo que ha hecho en los niños la Red Bull. Salen como este, hermano, ya no tienen suerte, pero vienen como el Bennett y al Bennett vienen a verle. ¿Cuántas entradas vendiste la temporada pasada? Creo que estaban a cero las mismas que esta jornada. ¿Cómo es el último? Hermano, esa era buena. Ahora no pones la cara de mala, me la pela. Vale, disparo las balas en la balasera y el cráneo de este bacala es el que se va pa' la acera. Ponzo la bala en la balasera y el cráneo del bacala es el que se va pa' la acera. Y yo le digo, casi, casi, rec, hermano, Alejandro del pasado, ¿eres tonto o qué te pasa? Madre mía, qué locurón, por favor. Qué locurón, hermanitos y hermanitas. Música 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 Gracias por ver el video.